Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. Chao, chao. Y si el vídeo llega a 6.000, 7.000 visitas, puede llegar perfectamente a 1.200 likes, así que es un reto que os lanzo ahora mismo. 1.200 likes en este vídeo, comentad Ben10, el más guapo, por ejemplo, ¿no? Y Z también. Y también podéis suscribiros si no lo estáis, estáis viendo este vídeo y no te has suscrito. Oye, amigo, suscríbete porque hoy te voy a regalar caramelos por cada suscripción, así que ahora mismo te suscribes al canal y me das mucho, pero mucho, pero mucho amor, ¿vale? Sí, lo vas a hacer perfecto. Es que por eso os quiero tanto porque sois los putos amos, ¿vale? Hoy me habéis pedido una batalla, así que por qué no traje a León conmigo. Hola, León. Hola, amigo, ¿cómo estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Hoy vamos a batallar, no sé si lo sabes, ¿eh? No. Ah, ¿no lo sabes? Pues hoy hemos venido a batallar, amigo. Hoy hemos venido a acabar con el universo. Perfecto. Oye, tú no serás el gigante, ¿no? No, no. Ah, vale. Yo estoy haciendo le bullying a un señor. Ah, eres este. A tu casa, pipiota. Pobrecillo, pobrecillo, hombre ya. ¿Qué vas? No, perdóname, 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 amigo, perdóname, yo solo soy tu amigo, solo quiero quererte. Mira, mi rayo es rojo. Tu rayo es rojo. Claro, mira, somos, somos un semáforo, fíjate. Dale tú ahora. Vale. Vale. Y, uy, no. Sigue en rojo, ¿no? Imagínate que sigue en rojo, ¿no? Y de repente dicen... ¡Ah, ya puedes pasar! ¡Ey! Y ya pasa, ¿sabes? Madre mía, qué tondido que estamos siendo nosotros aquí en el universo. Vale. Pues hoy yo me voy a transformar en XLR... ¡Eh, eh, 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 relax, baby, relax, baby, right now. Vale, que te hago así y te reviento. Vale. Yo me voy a transformar en XLR8, ¿de acuerdo? Y tú te vas a transformar en Goop. Transformate en Goop. Es una X de esas que están por ahí. No sé quién es Goop. ¡Ja! No, no sabes nada porque eres medio tonto. ¿Entiendes? Vale, ahora sígueme. Ven conmigo. ¡Ja! Vamos a batallar aquí en esta esquina para que nadie nos moleste. ¡Nos moleste! Para que nadie nos moleste. Vale. ¡Eh! La bat... ¿Dónde estás? Ah, claro, que tú eres medio tonto y no eres lento. Y es verdad. No me acordaba yo de eso. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas, tontito? Mira, te hago así, te hago así, te hago así. ¿Lo vas a hacer tú? Vale, venga. Venga, dale, dale, dale. ¡Tú eres el millón del mundo! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! Mira cómo andas, tío. Tienes los brazos como de plástico, tío. Son como... O de goma. ¡Toma goma! ¿No? Vale, quédate ahí, ¿eh? Yo me pongo aquí. ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Toma! Te hago así el lío. Te hago el lío. No me has dado, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí va! ¿Quién ha ganado? ¡Viva Goop! A ver, mejor no jugamos ahí, ¿vale? La skinita no me gusta. No me gusta la skin, amigo. Vale, más freno. Vamos a cambiar. Pero bueno, esa victoria te la doy a ti igual porque yo no tengo ningún problema en dártela porque sé que voy a ganar igualmente. Así que no hay ningún problema. Aquí estoy de nuevo. ¿Estás listo? ¡Venga, atácame! ¡Eh! 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 ¡Me has caído, eh! ¡Oh! ¡Te has caído, eh! ¡Te has re... Me he caído, ¿qué? A ver, ¿cómo me das ahora? ¿No estás muerto? ¡Oh! ¡Y revivo! ¿Cómo te has quedado, loco? ¡Uy! ¡Cuidado que mueres! ¡Cuidado que mueres! ¡Eso no vale! ¡Toma! ¡Te he reventado, Mike! ¡Uno a uno, eh! Nada, nada. Tienes miedo de perder. Es lo que pasa. Que tienes mucho miedito de perder, claro. Y yo he venido aquí a reventar con la... Con la pana. ¿Sabes? He venido aquí... ¡Pasa! ¡Pasa que serás la cena! ¡Ah! ¡Miego! ¡Qué dices, qué dices! ¡Vale, mira! ¡Uy! ¡Qué brazos más tontos tienes, ¿no? ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Paa! ¡Paa! ¡Uy! ¡Mis piernas tontas! ¡Uy! ¡El brazo tonto! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Cómo te has quedado, eh! ¡No te has quedado! ¡Oh! ¡Cómo te meto igualmente! ¡Ahí va el brazo tonto! ¡Pasa que me ha dado, tonto! ¡Pas si no me estás dando! ¡Qué me estoy tirando! ¡Vale, ven, 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 ven! ¡Ee! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uy! ¡Te revento, eh! ¡Voy a acabar contigo, que lo sepas! ¡Que vas a reventar tú! ¡Uu! ¡Ahí va! ¡Chaval, que... ¡No es que eres de comita! ¡Uy! ¡No vale, que este bicho es muy alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es lo que hay! ¡La gente quiere esa batalla! ¡No, no, vale, vale, vale! ¡A ver, a la R! ¡Oh, mira, mira lo que hago a la R! ¡Mira! ¡Eso no lo haces tú a la R! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga, ven a luchar aquí! ¡Hii! ¡Hii! ¡Vale! ¡No tengo ni problema en luchar aquí! ¡Seguro, ninguno! ¡Vale! ¡Ojo! A ver, ¿por dónde te metes, eh? ¡Ey! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡Me la has liado! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Te has visto? ¡Eres un asqueroso, tío! ¡No, no, yo juego mis cartas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡2-1, vale! ¡Me vas ganando, no hay problema! ¡No te preocupes que te hago la técnica del gallo! ¡No, te van a ganar mucho en la esquina, amigo! ¡A ver! ¡Venga, un abrazo! ¡No, maldita! ¡No, os! ¡Ah, tenéis la capilla! ¡Sí! ¡2-2! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto es por interesante! ¡Vas de Wider para Wider, ¿verdad? ¡Esto es por interesante! ¡Esto es por interesante! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Porque soy el mejor de este juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Goop! ¡Me tienes mi...! ¡Vas a ver ahora! ¡Goop, te he visto! ¡Te he visto, Goop! ¡Jop! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡A ver si no me vas a pillar, eh! ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Jo! ¡Te meto así! ¡Te meto así! ¡Ven aquí! ¡Deja de hacer el tonto, Goop! ¡A ver si no me vas a pillar! ¡La gente quiere ver cómo... ¡La gente quiere...! ¡Me cago en ti, eh! ¡La gente quiere ver cómo muere, Goop! ¿Cómo que Goop? ¡Goop! ¡Se llama Goop! ¡Cómo te hago el lío de Montepío, eh! ¡No, no! ¡Ni lío, ni...! ¡Ahí va! ¡Oh, qué gozo! ¿Dónde estás? ¡Encuéntrame! ¡Uy! ¡Venga, mira, mira! ¡Te renta que me encuentres! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Eh! ¡Ala! ¡Te mato igualmente! ¡Ah! ¡Vale! ¡No, te quedas en la esquina, marica! ¡Uf! ¡Vale! No te pongas ahí, tío, por favor ¡Topa! No, no, la esquinita no La esquinita no, bro La esquinita no, bro ¿Te he matao? No, te he matao Tío, quiero salir de ahí Te he ganado Soy el mejor del juego, tío ¿Qué pasa ahora, tonto, eh? Mira este tonto también Mira cómo reviento a este tonto también Mira, mira, no, es que ya reviento a todo el mundo Ya me da igual Pasa aquí, tonto, ven aquí Tonto, ven aquí ¿Por qué corre tanto este bicho? Ven aquí Te reviento Te reviento ¿Dónde estás, amigo? Yo aquí, ¿y tú? Quiero reventarte No te veo, hay doncillo Lo estoy matando aquí a unos, tío Espérate Es que hasta que lo mate Quiero que vean quién es XLR8 Mejor dicho, quién es Zeta Gumpin Vale, aquí estoy Espera que Zeta Gumpin muere Ahí está Tonto es, tío Tonto Este Hasta que lo mate No me queda el tranquilo Espérate Ya está ¿Dónde estás? ¿Eres este? ¿Eres este tonto? Toma, tonto Toma, tonto Venga, ahora ven por la esquinita Como vives tú Ven, ven, ven Corre, ven por las esquinitas Mira cómo voy Como Pedro por su casa ¿Sí? Ven ahora, ven ahora, ven ahora Mira, 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 mira Ahora corriendo de una todo ¡Ven! Por supuesto, amigo Ahora mismo voy Mira El reto es el siguiente, ¿vale? What is the red? Ven aquí, ven aquí Por supuesto que voy Pero what is the red? Pero te veo ¿De aquí? ¿No me ves? ¿Dónde estás? Me estoy rascando la barba porque me pica, vale Escúchame Hay que ir corriendo y girar Sin pensarlo A la derecha Hasta el final Tú primero ¿Tú primero? Sin problema, amigo, mira ¡Uuuuuh! ¡Hala! Ahora por aquí no hay que seguir, cabrón A tu casa ¡Eh! Pringao Pero ¿por qué me he muerto sin hecho nada? Porque yo te he matado ¿Pero cómo me vas a matar si eres un asqueroso? La reclamación del XL RERREF 8 Forre, 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 forre Forre, forre, forre Forre, forre Bueno Pero solo quiero que sepas una cosa He ganado la batalla La gente lo dirá en comentarios ¿Ale, y este? La gente lo ha ganado Lo ha ganado Lo ha votado ¿Qué haces? Lo ha votado en... No sé quién eres de los dos grandes gigantes Pero bueno Ah, eres este Vale, estás aquí Tonto, estás aquí, ¿eh? Tonto Mira, mira, mira Mira cómo te metas ¡Eh! Te metas ¡Eh! ¡Te metas! que vas a reventar que vas a reventar te hago asi y no las ves venir mira que no las ves venir tonto eh ahora que eh tonto eh ahora que como te reviento como te reviento chaval como te reviento a ti y a tu gigante os reviento a los dos mira a este gigante tambien ven aqui gigante ven aqui gigante que te destrozo gigante que te destrozo gigante gigante te lo estas jugando gigante oh mira soy gigante me creo guay mira 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 que destrozada oh que reventada se ha muerto? no pero aqui llega Lionel Hats ja toma me lo he cargado con mi pistolita que te vas a cargar tu tonto ja te vas a reventar tu ja soy el mejor de este juego y nadie lo puede y esto se termina aqui porque uy que murada lo has visto? bueno Lionel quiero decirte que he sido un claro ganador asi que voy a dejar que me mates acaba con mi sufrimiento oh me dice uno Z que quiere? quiere que me muera uuu uuuu uuuu